bueno que continuamos con las chicas hermosas chicas me voy a dejar para que vean esta belleza a pues si vaya vamos a pasar a hacer una prueba primero van a pasar ustedes muchachas aquí aquí va a empezar quique y la va y va a enamorar aún le va a pasar la otra y le va a tirar un piropo cada quien después va a pasar y las muchachas van a calificar después quiénes son los que mejor piropos tiraron más más que la primera que va a pasar igual los amigos suscriptores van a poder opinar ahí quiénes y también quiero aclarar algo hace un rato veniéndonos hablando de los garros pero un piropo no se puede usted nombre no moleste va a pasar laurita primero ingrese de ella la grita ajá vamos a ver vamos a ver estos pechos pueden cuenta de cuentas una vez vaya en tres dos uno viene laurita en pie de quique hola corazón de oro que es la princesa que yo más adoro tu buena buena tu buena Diana ingresiste ya voy a dar green no lo entendimos de repente subió a lo alto y la bajó de repente ay yo pegué que nací ver en aquel vaya ingresiste nuevamente o le toca a Everett no no hay una modelo mejor si grosero vos es una niña es que mire una niña y yo no me cuente yo la niña ah pues que pase Diana pues una viejita que pase ahí va pase no pues ya estoy trastrabillando ya se lo ha creído no es parte del show también dale ay señorita corazón de melón regalame una sonrisa para llevármela en mi corazón estuvo bueno estuvo bueno vaya hoy si Diana le toca y que Menchita le tire las dos cosas lo que me guste la sonrisa y la comida vaya pues me gusta nuestra panchonchita jajaja mencho 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 número 2 mire como va mire mire de uva de antes que era jajajaja 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 no es que te me fue un fracaso le puedo explicar lo que dijo Mencho mi corazón de uva jajajaja es que el problema dice que es toda la que nosotros fue un fracaso total de primaria yo decía pero que dijo que se siente hacer jajajaja jajajaja la decepción total dice que se siente uno apenado pues porque pues si yo asi casi dijo no andado mucho hablando de las hembras jajajaja 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 bueno hoy me voy a ir con esta muchacha y le puse la pregunta venga muchachos quien le gusto que se las cuente a lo mejor quien les tiró ah si vamos al simular para ver jajajaja 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 jajajajaja 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 de estuardo de estuardo ahora lo que vamos a hacer que la chica nos cuenten a nos atrapa lo vamos a pasar lo que sea lo que se le den a la mente ahí viene jose mire es un piropo nada más primera ingresa darwin le toca ahí solo diga bueno está bien pues dele laura te estoy te amando que me rías otra cosa esta es la prueba dale pues que se acuerdan que una vez lo hicimos y pues no nos ande ahí tan bien que se diga pero igual no estaba usted ahí a verle mi acuerdo dale pues ay que de tan pues ya pase ustedes si no le dicen nada usted siempre pase si no le dicen nada porque no lo vieron vaya si fueran ustedes que le dijeran a darwin pase darwin pase darwin pase yo me lo voy a cuertear ya que nadie lo cree dale ay señorita y señorita que le estará pasando a san pedro que está dejando las puertas abiertas y se están cayendo los angelitos pero usted cayó de cara no 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 su comentario no vino al caso bueno pues fíjense que para serles sincera eso de los chunches de los piropos igual igual yo no soy buena para esas cosas va pues pase señor rabio no vale para pensar pase pase dale pues dale pues dale pues listo luces dale acción dale pues Olga no mira sinceramente para eso si no soy buena yo algo increíble no pero entonces como te lo enamoraste él te enamoró creo que quizás si pero algo algo que vos sintas entonces no estás enamorada de él no es que mira es que los piropos se tratan de rimar y yo para las rimas soy voy a llorar yo pero que para rimar no soy muy buena decirle algo lindo ahí a algo decirle algo lindo ahí a él pues a él 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 yo te voy a decir algo bonito holguita es que como bonito pues el nombre va a decirle algo bonito entonces va a hacer la dinámica así miren va a la vida hay dos parejas para dos parejas ah va exactamente aquí vamos a ver qué parejas se enamora más púrame el coche este volado va déjame pues va aquí la primer pareja entonces romántico sin rimas sin nada de piropo nada o sea aquí a lo que caiga a lo que dé aquí va a ganar la mujer y ahí primero primero la mujer y luego el hombre exactamente a ver quién enamora más tiempo no, primero la mujer y después la mujer va pues está bien pues si digamos somos así desconocidos no los conocemos ni nada si daleme hola señorita hermosa hola eh te gustaría no ves que el quita la espira espérense silencio 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 pues silencio 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 disculpa este tú eres modelo eh no pero parece hermosísima creemelo y me gustaría saber cómo tienes en facebook para expresarte lo mucho que me encantas ah mija de que no tengo facebook allí me mataron las ilusiones solo whatsapp pero si querés te puedo pasar mi nombre de verdad me encanta entonces y instagram tienes para seguirte hasta el fin del mundo no no uy que romantico oye la valgaba que el además van a poner que sea unas gallinas para seguirlas también Home oye la rebu speaker va hoy es por ti o valga dale de veras o es? yo no lo heodynamics es, es como la persona que te gusta ag Stacy dale pues ah como que sigue o jessy de verdad si yo no soy fácil no hombre dale si no hombre le mataste a la gente ya hay disculpes bueno hombre que tal no tan bien como tu usted dice que no pero yo por lo que veo está super bien y eso por qué lo decís pues lo digo porque lo estoy viendo pues un mangoto con usted no sé que hace por acá tan solo eso quiere decir que te gustan los mangos si la verdad si que bueno entonces y como me gustan los mangos y los dejo puro mango pues obviamente no es bueno para eso con un mango me viene a comparar ahora la pareja de me encantan los mangos que te encantan los mangos pero maduro perfecto déjale pues bebe vamos a ver vamos a ver vamos a ver José José Aristide comienzo yo con que comience ella usted el hombre va vamos a ver en El Salvador a ver si me sale como quien dice hola señorita hola pues déjeme decirle que que sorpresa haber encontrado hoy este día en este momento aquí si pues decirle que no sé pero creo que hasta un ciego vería lo linda y hermosa que gracias y pudieran pasar tantos años pudieran pasar tres mil años pero yo jamás me olvidaría de su lindo rostro de su lindo belleza y pues déjeme decirle que bendito sea Dios por haberla puesto en mi camino haber encontrado este momento decirle que nunca mis ojos habían visto tanta belleza como la que hoy en este momento han visto comienzo jajajajajaj diana si usted no le dice que si o le digo que si te mire ya me había puesto demasiado por poquito me convenció Jajajajajaj José es bueno por eso nerviosa estaba le tiró una salsa hoy si vamos a ver mirad que usted des a temblar eso es lo bueno que es amor del bueno mira todavía causa que la sensación verdad que aquí me quedé aquí se nota en el corazón pues ustedes no porque como no lo pudieron observar donde le hizo pero él insinuó que el corazón de ustedes oiga pero no podía hacer eso porque le va a caer la cámara me gusta explicar eso porque después de mi muchachito no le haya mucho para que no me lo ande va va pero en posición de o porque tampoco iba a ser maleducado y le toca el pecho ahí y ya lo voy a tocar hoy le toca a Dianita vaya Dianita como como la primera cita de ustedes uy que guiománticos cuidado darwin ya listo pues fíjese que la verdad si me encantan las palabras que usted me gusta demasiado usted también la verdad para mi es lo mejor que me ha pasado es típico también pues déjame decirles que ya apedecense mucho que princesa más encantadora que hasta los duendes hicieron presentes y ahora quien le toca aquí que con carmelo pero el beso no lo dima espera que me puse el beso este que con carmelo holga ha hecho con la Laura no 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 se puede no bueno pues yo te quiero mucho a ti como a nadie más imagina el cuente a uno solo verdad qué hermoso maneciste ahora no tanto como tú me encanta ver tu sonrisa a mí me encanta más verla en el espejo ¿crees que no? no si si bueno ¿cómo se lo han pasado muchachos? muy bien la verdad estuvo muy divertido lo que estamos haciendo pues todos juntos los quiero es que como no le entendemos a las señas así lo hizo así lo hizo yo entonces necesita otra cosa tengo miedo así me hace porque no dicen si los vamos pues yo digo que ya los fish ya están así es bueno pues vámonos pues pues hoy me la he pasado súper con ustedes muchachos creanme está muy divertido lo que sea si es súper no te imaginas que nerviosa me había puesto en serio yo que no conozco los nervios es la mentira porque cada rato tengo nerviosos créanmelo pero igual este estuvo muy bonito eso que hicieron ustedes me gustó bastante sinceramente estuardo lo hizo súper genial pero la sencilla razón es que yo para eso no soy muy buena no soy muy dulce ni y soy muy nerviosa ah pues si me dio nervios po ahorita salada no? poquita salada si nada y menchita quedo con las ganas de cuentar si alguien pero igual no es que vengo porque vengo adiendo cuentenye memento no 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 le voy a dar permiso te voy a dar permiso no si no 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 no? si bueno pues fue un gusto muchachos haber compartido con usted el gusto con nosotros de nosotros y ahí saluditos para todos amigos suscriptores que nos vieron en nuestras locuras como nosotros no somos gente normal pero igual no todos somos normales pero igual hay veces que nos va la piscucha por rato entonces los 30 segundos bueno pues bendiciones para cada una de las personas que nos ven besos para cada uno también y pues ahí y pues cuídense mucho lo vemos hasta un próximo